Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We're just getting hot Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Come on, you can sing with me Feliz Navidad ¡Gracias!